El programa de medicamentos protegidos y el vocero del partido de gobierno viene de rodillas a pedirle al presidente que por Dios ayude un individuo, una persona que se lo merece, a resolverle el problema de cáncer. Que eso no ocurra más, que eso no ocurra más. Miren que no iba a ser uso de la palabra y debía referirme al tema del COVID. No me voy a referir porque no tiene sentido, no le importa a nadie, ni a ustedes ni a nadie. Yo no me voy a atrever a decir que lo del presidente de la República es una simulación, como lo de Leónel Fernández. Pero bueno, eso lo tenemos ahí. Ahora le voy a decir al vocero del partido revolucionario moderno que se equivocó de medio a medio. que nosotros, que la oposición, que la fuerza del pueblo entiende que lo que está ocurriendo con la Cámara de Cuentas es que se han dado cuenta que puede ser objeto de cuestionamiento y quieren apresuradamente hacerse un traje a la medida. Lo quieren hacer. Eso es lo que hay detrás de todo esto. De lo contrario, que rinan el informe, que digan qué fue lo que encontraron. No hay manera de decirlo. No hay manera de decirlo. Pero le voy a decir lo siguiente. Mire, senador, vocero. El 22 de marzo del año 2023 yo dije aquí para que usted sepa cuál es la razón por la cual ustedes están apresurándose. Yo dije aquí que la llamada Dirección General de Alianza Público-Privada iba a entregar los pasaportes la nueva versión de los pasaportes a una empresa que tiene su sede no sé si ustedes saben pero nosotros sabemos que tiene su sede que le van a entregar los datos biométricos de los dominicanos y las dominicanas a extranjeros para que la manejen a discreción y que eso ha parido ha parido el decreto número 543-12 que modifica la ley 340 declarando de seguridad nacional el tema de la impresión de pasaporte y volando la ley 40 340 de compra y contrataciones públicas porque saben lo que hicieron en la adjudicación a la empresa que resultó beneficiaria de ello saben que lo que hay ahí es una trampa es una trampa y esa es la razón por la cual la fuerza del pueblo se opone a que se midan con la misma vara los componentes de la cámara de cuentas no porque desde un principio tengamos la seguridad plena de que la figura del presidente era la figura de un miembro prominente de su partido del partido del partido de gobierno y sobre todo una persona recomendada y que salió muy mal parado del gobierno de la República Dominicana esa es la razón ahora la razón la razón de esa declaratoria para volar compras y contrataciones la alianza público-privada sea a esta cámara de cuentas o a la porvenir o a la del futuro tendrá que explicarse las razones por las cuales quieren entregar o han adjudicado a una empresa radicada en los pies de autoridades nacionales la impresión de este pasaporte electrónico a eso es que le temen a eso es que le temen no a otra cosa y me refiero a este tema pero sepan que hay cientos y que lo estamos siguiendo y que lo estamos siguiendo y que para darnos una buena afeitada estamos dejando que la barba crezca gracias presidente y que la barba